Música Me llamo hermanos como están, aquí es Mauro Cárdenas, también conocido como Agresomín Mauro Cárdenas con los hermanos de Pumbapquilas y bueno, los voy a invitar a conocer mi estudio, aquí desde Santiago de Chile siempre representando y no se olviden nunca que sin beat no hay fiesta ¡Pum! Música Bueno Carlos como están, aquí es Mauro Cárdenas, también conocido como Agresomín Mauro Cárdenas les voy a mostrar un poquito lo que hago acá en Tercer Mundo Estudio y la Escuela de Arte y Tecnología ASTEPRO así que vamos a hacer un poco de pistas, les voy a mostrar dos pistas una instrumental que hice en base a samples de instrumentos pero sample digamos, un pedacito de muestra y también después les voy a mostrar un instrumental que hice a pulso con puros instrumentos virtuales y bancos de sonido digamos, por notas así que eso, espero que les guste esta es la primera pista voy a ponerle play y les voy a ir mostrando un poquito como lo hago bueno ahí primero hay un sample de chelos que esta en re menor y bueno lo ocupe para tener esto con la base lo que me permite después agregar un teclado con el analog lab que es un banco de arturia que permite digamos, poder tocar el teclado, el piano y todo eso ahí está, se llama analog lab 5 o sea ahí saqué como el tecladito que iba a sonar en ese momento después ocupe el bass engine que es el que para hacer bajo, lo ocupe como una especie de sub bajo o sea ahí me da como una cama para poder armar ya la parte armónica melódica ahí ya tengo la batería ahí ya tengo la batería que es con un banco que se llama XO de XLN Audio aquí yo voy armando la secuencia de batería y la puedo arrastrar a mi sesión en Qwaze y aparte agregué un break que no es característico del estilo BOOMBA generalmente uno juega con breaks mezclados con kits y obviamente con tonos de sub bajo como en el bass engine que es lo que yo les he mostrado acá abajo y ahí ya tengo una base super como hip-hop boom-bap super levantera solo sub bajo, break y drum machine o kits de batería con el XO y ahí tenemos ya todo sonando y finalmente alguna capela por ahí que te pueda servir y afinarlo digamos la armonía que está sonando en el tema te sirve mucho para poder complementar y darle como una onda más de canto encima te fijan que suena muy bien con la armonía y ahí está solo la armonía con la voz y ahí las dos cuerdas un bajo batería completa y está pensado como estructuralmente ya tiene un intro, tiene una estrofa uno, estribillo, estrofa dos y se repite al final la segunda estrofa y el segundo estribillo y termina básicamente eso tiene una pequeña voz ahí para estrofa tiene una pequeña voz ahí para estrofa es un instrumental que hice en base a puro sonido de pancos no tiene sample sencillamente se hizo tocando todo ya para poder hacer esa instrucción cuando está dentro del tema piano eléctrico marca en el contact ocupe cuatro sonidos cuerdas que están acá un ensamble un bajo una guitarra cinemática que me da como una especie de efecto y este es como un ensamble metal que también es una especie de efecto raro vamos a escuchar ese primero aspectito que es como una especie de capa nomás que aparece de repente muy 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 sutil como que una capita nomás eso es eso ya una especie ahora de guitarra cinemática que es este que está acá abajo que son como se le llama también guitarras tratadas que son como guitarras que en realidad no suenan muy parecido a guitarras porque están como tocadas de una forma muy rara ya se ocupa para música experimental tiene que hacer una capa muy bonita en diferentes tonos que agrega otras capas no sé suena muy interesante eso ya también está el bajo que aquí en este caso ocupamos uno que se llama Scalvy J-Bass que es súper interesante para este tipo de estilo ya como para música negra funciona muy bien fíjense es algo bien pegado esto muy pegado de hecho como una especie de glissando por eso haces tú o sea un glissando eso se hace acá digamos en el en el mismo cobase te permite hacer ese tipo de efecto con el beat bend y eh bueno aquí también ahora aquí ocupamos las cuerdas que son estas que se llaman que se llaman orquestar string rounds ya eso es súper pegado una pura nota octava muy sencilla muy sencilla y después entran otras cuerdas que son estas que es lo mismo la misma pct el mismo canto pero es otra melodía perfecto veamos las cuerdas también y Unas metas Y el bajo que es de James Bass Es Carby James Bass Esa es una de las baterías Y esta otra Las dos conjuntos suenan así Este es el primero Como el efecto cinemático que va a entrar ahora Este efecto El bajo Este efecto cinemático que va a entrar ahora 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 Este efecto cinemático que va a entrar ahora